Kiko revela la razón detrás de su enemistad con El Chavo del Ocho. El actor Carlos Villagrán, recordado por su personaje de Kiko en la exitosa serie de El Chavo del Ocho, reveló cuál fue el origen que provocó el fin de su amistad con el creador del proyecto y protagonista Roberto Gómez Bolaños. En el programa La Divina Noche de Dante, el actor recordó un episodio en específico que provocó la ruptura definitiva de su amistad con Roberto. Él tenía el registro de todos nosotros, todos, nadie éramos dueños de uno mismo. Cuando salimos de Chile, no se pueden sacar dólares de ahí. Entonces nosotros traíamos escondidos los dólares, cada uno lo que nos tocó, lo que nos pagaron. Y Florinda Mesa lo traía en la bolsa. Entonces la paran a ella, yo ya estaba arriba del avión. Se mete Chispirito y me dice, ven, porque fíjate que Florinda lo puso en la bolsa. Le dije, no, yo no voy, yo no voy, maestro, yo no voy. Me han hecho muchas cosas. Y ahí fue el fíjate, porque andaba con Florinda ahí, muy enamorado de ella. Finalmente, Kiko arremetió contra la viuda de Roberto y afirmó que nadie la extrañará el día que ya no esté. Y ella se le pegó porque el famoso era Roberto. Ella no tiene ángel. Florinda puede pasar toda la vida haciendo, no va a pasar nada con ella. Puede salir y nadie la extraña. No tiene ángel. No tiene ángel. ¿Qué opinas acerca de las declaraciones de Kiko? Te leemos en los comentarios. No olvides suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias de entretenimiento.